Bueno, bienvenidos al canal, soy Enonor Evolution y continuamos con el episodio anterior Que es el prólogo, despertar ¿Otra vez ella? ¡Vamos! El incendio del hospital, pero el hospital no tenía nada que ver con el S.N.A.K.E., gente fea Pero volvimos a ver ¿Por qué lo quieren nuestro? ¿Tanto miedo le tiene? ¿Tienes que ir a un miller? Estarán con el miller. Estarán con tu armada privada de un nuevo tiempo. Es la única oportunidad. Primero, tenemos que salvar a miller. Él está en Afganistán. Afganistán? ¿Qué? ¿No puedes seguir con el asesor mundial en un coma? ¿Qué pasa? Tienes años, los soviéticos invaden a Afganistán. Los muslimes están luchando con apoyo de la presidencia. Miller estaba entrenando a los rebeles de Mujahedin cuando se capturó de los soviéticos. El ejército de Mujahedin. El ejército de Mujahedin. El ejército de Mujahedin. El ejército de Mujahedin. El ejército de Mujahedin se volvió a la pared de Pakistán en un plato de Mujahedin. El ejército de M��세요. El ejército. El ejército se juntó. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, lo lentes de Miller. Gracias. Oh, genial. Vamos a ver. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Vamos a ver. Estoy acá. Ah, tengo que ir acá. Ya, ya, ya. Vamos allá. Vamos, caballo. ¿Dónde es? 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 Pues, parece que no hay nadie. Oh, es malo esto? Claro, espírate. Vamos a ver. Extracción ha llegado a la base de la base de la base de la base. Extracción ha llegado a la base de la base de la base. Extracción ha llegado a la base de la base. No creo que es aquí. Pues no hay nadie. Aquí no hay nadie. Pues voy a entrar. Si es aquí, ¿verdad? A ver. Sí, si es aquí. Y allá. Pues vamos a entrar por aquí. No necesito mi silenciador. Aquí hay uno. Hola. Hola. No necesito mi silenciador. No hay nadie, no hay nadie Uy, medio pájaro Vamos a pasar por aquí Nadie me ve No hay nada aquí No hay nada aquí Aquí no hay nada tampoco Mi índigo Uy, aquí hay un No puedo dar de aquí Aquí te doy en la cara Uy, ahí en el brazo Aquí te doy en la cabeza Ahí está Ahí está Ahí está en el pecho No dejaré los cuerpos en la abierta No dejaré los cuerpos en la abierta Encontra algún lugar para descargarlos fuera de la vista Creo que viene la tormenta de arena Te voy a recoger No dejaré los cuerpos en la abierta ¿Me puedo meter aquí? Ve 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 Y entonces Vuelve Un ¿Quién? Y Un Aquí no hay nada, un cristal, silencio, silencio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A parabolic antenna. There could be intel files of some kind in there. There's one, there's another. There's one. There's another. No, I'm here. There's another one. There's another one. I'm here. There's another one. ё. I'm good. I need to hit little. No, 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 no. I need to hit him. vamos a ir de aquí aquí hay otra Vamos a moverlo ¿Qué es el sol? El sol ya está bajado No se pasa sin decir que la oscuridad es buena para la infiltración Pero tu visión será afectada igualmente Mantén tu guarda, pero quién sabe cuando te vas a ir a un enemigo ¿Qué es el policía? ¿Por qué salió de aquí? ¿Qué es el policía? Me vio y no lo había visto Cuidado Ok 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 ¡Suscríbete al final de la última posición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Factura 10! ¡Suscríbete al canal! Tengo que ir allá pero no hay nada S.K.P. RBZ-1, el enemigo se volvió. ¡Quiero el encuentro! ¡Suscríbete! S.K.P., ¿sabes? ¡Aquí bien! ¡S.K.P., S.K.P., S.K.P., Uy, bueno, pues aquí le dejamos. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Os vemos!